Experiencia laboral, nunca trabajé, no sé ni qué es eso, se escome. ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Hoy vamos a reaccionar a los CVs que me mandan mis seguidores para ser moderadores en mi canal de Twitch. Ok, hola YouTube, saluden a YouTube. Te bajó de un árbol de manó, gracias. Bueno, comencemos. Inicé respuesta con te amo. Bueno, la verdad necesito esto para sentirme alguien en la vida y dejar de ser un plebeyo en el chat. Me gustaría poder bañar al negro Rama para darle a teclas sin que me banee. No sé qué más poner, la re complicaste con esto. Y termina con un boludita. Me parece un buen CV. Inicé respuesta con haz lo que quieras. ¿Por qué el te amo? No estaría entendiendo por qué entró en las respuestas, digamos. Porque me digo que en ningún momento él me da amor. No se le dice boludita a la jefa. Me parece que vamos a tener que analizar el CV de Gabriel Novichko. Me acompañan mis dos gatos, Wilson, dos años y Temari, cinco meses. ¡Ah! Habló de sus gatitos. Me encanta. También mi chihuahua de ocho años. Hincha de goquita, claramente. Busco un papel activo en la moderación y el fomento de una comunidad positiva en Twitch. Me parece muy bien ese objetivo en cuanto a una comunidad positiva en Twitch. Lo demás me chupo un huevo. Habilidades. Fácil adaptación de horario. Conocimiento de... Eso me sirve. Buenísimo. Ya me parece que está contratado con... Me convenció con la fácil adaptación de horario. Ya está. Porque la streamer no sabe cuándo quiere prender, digamos. La streamer si quiere prende cuatro de la mañana. Si quiere prende siete de la tarde. Y así. Me gusta este CV. Me sirve porque está bastante completo. Se esmeró en querer ser mod de la chane. Me parece perfecto. Mati. No trabajo, no termino el secundario. Me rasco, lo huevo todo el día. Básicamente, como varios de tus mods. Tengo 18 años. Soy perfecta para el trabajo. Muchas gracias. Beso donde más te guste. Y un emoji de un durazno. No sé qué querrá decir. Pero me gustó el CV. Y muy parecido a la streamer, digamos. El chaboncito este. Muy parecido a varios de los mods. Sigamos con la siguiente. Vamos con el tercero. Bueno, hola. Sinceramente sería mi primera vez por ser mod en algún canal. Tendría que aprender comandos y demás cosas. Pero más o menos me ubico. Puedo estar a cualquier hora a partir de 12 p.m. a 4 a.m. Quiero ser mod. Porque es el único canal por el que me quedé hasta tarde. Porque la pasé bastante bien. Y me gustaría hacer el aguante cuando me necesiten. Tener un elevado contenido de inglés. ¡Oh! Me sirve. Al punto de poder traducir textos bastante rápido. Me sirve. Me sirve esta persona. Usted este se ve porque sabe cosas que el streamer no. Como ustedes sabrán, le cuesta mucho el inglés. Va a poder ser mi traductor. Mira, Santiago, mi CV para mi ídola. Mandó un buen word. Dice. Mi nombre es Santiago, pero me dicen Santi. Experiencia laboral. Nunca trabajé. No sé ni qué es eso. ¿Se come? No te pegan, pero tenés... No te pagan, no te pegan. Tampoco les pegamos, chicos. Por la duda. Idiomas que sé hablar español. Catellano argentino. Es buenísimo. Y te puedo hablar un poco uruguayo. Un poco. Actualmente estudiando segundo año de mi carrera. Sí, segundo año. Ya es un milagro que llegaste ahí. Una persona que estudia en este canal. Objetivo profesional. Darle ban a cualquier mono que bardea mi ídola. Objetivo personal. Llegar vivo a los 27 años. Amigo, este CV está muy bueno. Yo, yo haciendo un CV. Llegar vivo a los 22. Destaco de este CV. El idioma que sé hablar. Español, castellano, argentino. Y el objetivo personal del llegar vivo a los 27 años. Este CV me ceba mucho. Destaco todo, eh. Perfecto. Otro CV. Este personal no se debe enviar CV. Literalmente puso. Puso mi correo en el mensaje. Y puso el mensaje en el asunto. Dijo igual que no sabía enviar. Me dijo que no sabía enviar correo. Dice. Hola, mi nombre es Juana Cuartino. Conocida como la flaca pescuezo. La amo. La flaca pescuezo. Pero bueno. Bueno, la razón por la que quiero ser mod es para ayudarte en los momentos que las necesites. Para sacarle el cuero a los otros. Para tomar coca juntas y porque sos el amor de... Y no pudo mandar más. El asunto no le habrá dado para más. Quedó ahí los tres puntitos. Sin carácteres el asunto. ¿Quién? Lucho. Claro que yes. Hola, me presento. Mi nombre es Lucio. Pará, se hacía el bilingüe. Lucio, escuchalo. Tengo 17 años. Me gusta jugar fútbol y moderar canales de Twitch. Lo hago muy bien. Hablo de moderar chat. Aunque no tenga experiencia alguna y no sé si siempre lo hago bien, sigo hablando de moderar chats. Los quiero y gracias por leer esto. Carita enojado. ¿Por qué? ¿Por qué la carita enojado? Gracias por leer esto. Así lo imaginé. Experiencia. Mod en el canal de Sprint. Me sacaron el mod porque empecé a darle mod a los que bardean en vez de bardearlo. Mod en el canal de Coscu. Me lo sacaron porque bardea Coscu. Buenísimo. Qué destaco de que le sacaron el laburo en los únicos canales que laburaba. Peligroso. Pero me gusta el peligro. Vamos con el de Victoria Regini. Bueno. Vamos con el siguiente. Uh, esta se armó un PDF nazi. El 3489. Diré mi casita calle falsa. Un, dos, tres. Experiencias. He moderado desde canales chicos hasta canales grandes. Además de ser un pasatiempo, para mí es algo que me gusta hacer nada más lindo que tener un chat tranquilo y sano. Que Giane y su comunidad para mí es un canal donde la paso muy bien. Me gusta la tranquilidad que transmite cuando canta. Que nos haga reír porque no sabe limpiar una piscina. Y que aunque mezcle los helados hasta que queden derretidos, sea ella misma. Que el chatbank y todas esas cosas hace tremenda comunidad. Modero desde que tengo 16 años y ahora tengo 20. Está re vieja la Vicky. Soy muy peleadora pero tímida a la vez. Me gusta joder siempre que no se pasen de los límites. Amo la Bresh. Salimos de joda. La quiero. Amo la Bresh. Salimos de joda. Y muchos me conocen por chamullar mucho. Aunque no supera a mi ex. Eso confirmo. La hija de re mil puta. Al ex no lo va a superar. Pero ni cuando tenga 25, 27, 30 años. La hija de puta. ¿Qué destaco de este CD? La verdad es que se tomó un tiempo. El CD está como todo re ordenadito. Todo re lindo. Lo único que le faltó fue la foto y todo completo. Bueno, vamos con el que sigue. Juanchi Vera. Cortito y al pie de este currículum. Nombre de Juan Gabriel. Apellido Vera. Edad de 22 años. Sexo una vez a la semana. Nacionalidad argentina. Papá, el mejor país del mundo. Disponibilidad de la full time. Mensaje de introducción. Quiero formar parte de la institución y poder seguir mejorando mis conocimientos. ¿Qué destaco de este CD? Sexo una vez a la semana. Creo que ahí era si vivía el masculino o femenino. No quiero decirlo. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué quiere formar? Parte de la institución. Él está tirando CV a un colegio católico. Me gusta, me gusta. Con el CV de Mika Guinda. Hola, soy Mika. Te dejo mi currículum para ser moderadora. Te contacto. ¿Qué te importa? Había desbardear. Quedarme dormida. Gritar a todo pulmón tus canciones. Banear bots. Representa. De la mejor manera los banda. Me gusta sostener cámaras y comer la comida de la lucha mientras lloro. Debilidades. No me gusta trabajar. No quiero hacer nada. Me da paja leer los mensajes. No sé sacar clip. No te soluciono nada porque no sabo. Quiero ser moderadora para seguir haciendo nada y que la chupen todos. Desde ya agradezco tu tiempo y aguardo su respuesta. Besa en el tulo. La Mika. Es buenísimo. La amo. Destaco todo. Destaco todo. En realidad, destaco las habilidades de esta persona. Debilidades. No me gusta trabajar. No quiero hacer nada. Me da paja leer los mensajes. No sé sacar clip. No te soluciono nada porque no sabo. O sea, prácticamente el trabajo de Mika no es ser mod. Básicamente.